Seré una legisladora que constantemente estará en contacto con la gente, dijo la diputada electa por Morena en el distrito 4 local, Mariana García Guillén. Quien en las pasadas elecciones obtuvo la votación más alta de todo el estado. Estamos recorriendo las colonias, dando una gira de agradecimiento, regresando porque la gente reclamó mucho durante toda la campaña, que no conocían a su diputado, que no sabían qué hacían y que nunca regresaron ni siquiera a dar las gracias. Estamos comenzando a decirles qué hacemos, por qué lo hacemos, por qué deseamos estar en el Congreso, qué vamos a hacer de la mano con ellos y sobre todo gratitud. Buscarle solución a la problemática planteada en campaña es uno de los retos que tiene como diputada, donde espera que la política del hoy presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, fortalezca su trabajo para bien de los que menos tienen. La convocatoria histórica es hoy, es a que habitemos el espacio juntos, a que hagamos acciones concretas en conjunto y que llevemos hasta el Congreso plataformas que nos permitan ir construyendo la calidad de vida a la que todos aspiramos en Acapulco. Mariana García Guillén remarcó que durante los tres años que permanezca como legisladora, tratará de combatir la corrupción y la impunidad, buscando siempre el bienestar de los que menos tienen. Nos mantendremos como una bancada que no permitiremos la impunidad, la corrupción y estaremos constantemente fiscalizando los recursos del Estado, de la Federación. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.